Y lo tengo más cerca, para que va a Inglaterra, arranca otra vez Bellingham, al medio va, adiós Henderson, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Inglaterra, Henderson, definió dentro del área, el pase de Bellingham, por la izquierda entró, allá por la zurda fue, en velocidad y con gambeta, entró Sud Bellingham, en la figura del Borussia Dortmund, enganchó, primero para llevarse la pelota ante la marca, puso velocidad, la segunda, la tercera y la cuarta, para meterse en la zona que quema, y el centro rasante, habitualmente ahí de nuevo está Harry Kane, pero Harry en esta arrastró las marcas, se llevó a los zagueros, Kulibaly y Diallo, nadie se pudo quedar cerca del volante central, que bien Henderson, ¿Cómo llegó a definir esa jugada? A los 39 minutos de este primer tiempo, la pelota larga para el piquen demoniado de Bellingham, entró por el medio para definir Henderson, y el volante del Liverpool, pone la apertura, Inglaterra da un paso al frente, se pone cerca de los cuartos de final, 1 a 0 el equipo inglés! Golazo de Cololó! Qué buena jugada de Inglaterra, todo nace por el costado izquierdo con Lucio, es el primero que resuelve la pelota, luego para Phil Foden, descarga notablemente para Phil Foden, hacia el futbolista Jude Bellingham, ¿Quién es Jude Bellingham? Para que tengan una idea, es el único futbolista de los 26 que tiene Inglaterra que no juega en la Premier, si será importante que viene del Dortmund, qué bien que descargó el pase para Jordan Henderson, el hombre de Liverpool tuvo que acariciarla, porque Mendilla no estaba prácticamente bien ubicado en el arco, buena definición, mucha efectividad, primera llegada de Inglaterra, y gana 1 a 0. Alonso Sánchez, Carve es Mundial. Estaba justo para decirte, la va sacando Senegal, se termina señores, quedan 15 segundos, Welker con golpe de cabeza devuelve, la saca, saca, buscando en el medio campo, golpe de cabeza para el start de Mendy, atrás de él venía, el seguidor Diallo, Diallo la levantó bastante bien, la va dejando para Andiaye, Andiaye juega para Mendy, y Mendy por la izquierda la dio para Sar, Sar de Borda jugó muy bien, Sar la dejó para Sackles, se impone el centro, se va el primer tiempo, Senegal busca la última, el centro va al área, la sacó con golpe de cabeza, Stone, vuelve a tomar por el medio Mendy, y ojo agarrate Joaquín que hay curva, ahora son 3 contra 3, se viene de contra el equipo inglés, Latte y Bellingham lo tocaron, siguió Bellingham, solo por aquel lado Shaw, viene al medio Harry Kane, ahora sí gritó el primero de Harry, va Kane, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 de Inglaterra, ahora sí apareció el que faltaba, al que le pedían los goles, al 9, al capitán, el que primero empieza a arrastrar marcas para jugar a sus compañeros, el que ha dado muchas asistencias, ahora sí, en su salsa, como lo quiere su gente, como los ingleses, lo ovacionan, al 9, el goleador del Tottenham, recibió el paso de Jo, que hizo una buena jugada, fue un contragolpe letal a 100 kilómetros por hora, robaron casi en el área con Bellingham manejando, con Harry Kane defendiendo, adentro del área, y como siempre define, todo goleador de raza le pegó, con bronques curando, al medio, fuerte, le descolocó la visión al arquero, puso el segundo y es mucho más que un gol, es prácticamente la clasificación a los cuartos, entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, lo hizo Harry Kane, 2-0 Inglaterra, golazo de Cololo, el póster va a ser para Harry Kane, está bien, se lleva las dobles páginas en el medio del periódico, pero qué jugada de Jude Bellingham, el hombre de Borussia Dortmund, qué jugador el número 22, qué tiempista, cómo recuperó box to box, de área a área notable lo del número 22, y descargue sensacional de Phil Fowden también, con una zurda mágica, con un toque desacomodó absolutamente todo, y claro, apareció el gol de Kane, ahora sí, el príncipe Harry puso el primero. Alonso Sánchez, Cárdenas Mundial. La pelota por la izquierda a Senegal, ya estamos en 12 minutos del segundo tiempo, con el marcador que marca, aquí está 2-0 Inglaterra, allá cortó muy bien Bellingham, en el rebote el ligó y se le lleva finalmente un papel de Gueye, Gueye va jugando por bajo, Gueye a la derecha, acá viene a buscar la Zabalí, Zabalí la levanta, marca con todo muy bien, roba Jojo, dejó para Folder, otra vez para Jojo, la tira para Harry Kane, y va corriendo Bellingham, se frena Harry, se la llevó medio a prepo, la dejó al pique de Folder, que solo está por medio Bellingham, la pelota larga para Sakan, es el tercero, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! 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 ¡Golazo y pico el equipo inglés! Con la firma de los que inventaron este deporte, esos que le pusieron nombre a la pelota, y a los que hacen adentro de la cancha, allá por la izquierda, arrancó en Harry Kane, que primero no pudo firuletear, y se la llevó a prepo, de guapo no mal, se llevó en la pelota el capitán, marcando el camino, abrió por la izquierda donde Jojo estaba, y ahí también apareció Bellingham, y eran todos con Folder, con Folder hasta el final, se llevó en la pelota el capitán Harry Kane, ante las piernas cruzadas de los africanos, que trataban de cortar el centro de la muerte, al punto penal, y saca, cuando vio que salía desarmado el arquero, lo saca, con sutileza, con categoría, tan solo le arrozó, le dio un mimo a esa bola, que se fue al fondo de las mallas, y cuando casi casi estamos en un cuarto de hora del segundo tiempo, llamen al dueño del telón, bájenlo tranquilo, el teatro, lo pone Inglaterra, el show del mundial, lo gana 3 a 0, el equipo inglés, y está entre los 8 mejores, y los 3 leones, tienen 3 leones arriba, que son intratables, realmente una muy buena jugada, otra vez por la izquierda, otra vez Phil Foden, ante Harry Kane, peleando, siendo el número 9, combativo, gana la bola, Phil Foden, preciosa asistencia, para Saka, y Saka que hizo algo, parece tan simple lo que hizo, pero es muy difícil, es esa definición exacta, con la velocidad, con el timing perfecto, la caricia justa, en el momento exacto, notable definición de Saka, pone el partido 3 a 0, y si, la obra se termina, Inglaterra, va a estar entre los 8 mejores. Gracias.